Música Buenas noches amigos, bueno ya habéis podido ver que esta semana el tiempo se ha estabilizado, hemos tenido un tiempo más tranquilo después de ese comienzo de enero con esas nevadas, con esa resaca que tenemos de las nevadas y aún así la nieve está durando en zonas altas porque el ambiente ha sido frío y permite todavía disfrutar de esos paisajes tan bonitos. Como estas nevadas han sido un poco excepcionales, he seguido recibiendo imágenes que quería enseñaros porque la verdad es que han sido espectaculares. La anterior que veíamos era de Brieva, de Ángel, esta es de Zaldierna, que nos la envía Fernando desde su casa rural. La verdad es que en toda esta zona, incluido Valgañón, como esta que podemos ver de Saúl, la acumulación de nieve fue excepcional, entre 80 centímetros y un metro, que podemos ver en estas imágenes que, como os decía, nos envía Saúl con esos coches cubiertos, con esas calles cubiertas, tras la tormenta de nieve salía el sol y dejaba imágenes así de bonitas. Esto también es la zona de Valgañón y también podemos ver, hemos recibido imágenes desde Gallinero, esta imagen de Soraya. La verdad es que esta nieve ha venido y viene fenomenal para nuestros embalses, que siguen recuperándose en esta semana, fijaros que la variación ha sido de tres hectómetros de mansilla y un hectómetro en el González de la Casa, que para que os hagáis idea de la magnitud que es, equivale a 4.000 millones de litros que han entrado de agua, de agua nueva a nuestros pantanos y que la verdad nos va a venir muy bien para afrontar la primavera y el verano en el futuro. La situación a lo largo de esta semana ha cambiado totalmente y vamos a ver ahora qué diferencia ha habido entre principios de enero y la que hay ahora. Y para ello vamos a volver a repasar, a mí ya sabéis que me gusta mucho hablar de la corriente en chorro, o jet stream, que se forma como consecuencia del choque de la masa de aire frío polar con la subtropical cálida. Ya sabéis que ahora en invierno, en el polo, recibe muy poquita radiación solar y el aire se enfría mucho, sin embargo en el ecuador el sol sigue haciendo su efecto y el aire se calienta. Pues justo en esa zona, en capas altas, en torno a los 9.000-10.000 metros, donde se juntan la masa polar y la masa tropical, se forma lo que es la corriente en chorro o jet stream, que es una corriente de vientos que van a una velocidad muy alta, 200-300 kilómetros de hora y que rodea totalmente la Tierra. Hace un poco de contenedor a que ese aire polar baje o se quede en esa zona y lo que marca un poco la tendencia del tiempo en superficie es cómo sea la trayectoria de esos vientos. Si la circulación es ondulada, permite que el aire frío polar baje a latitudes mucho más bajas y el aire frío en capas altas se asocia a inestabilidad, a formación de borrascas y a lo que ha sucedido durante principios de este mes de enero con ese aire frío que ha generado la borrasca que dio lugar a estas nevadas. Sin embargo, si la trayectoria de esa corriente en chorro, de esos vientos, es muy lineal, lo que hace es que el aire frío queda en latitudes altas y en nuestra zona predomina el aire más cálido subtropical, dejando un tiempo más estable, donde ya no hay tanta formación de borrascas, donde los frentes que llegan ya son residuales, ya son frentes débiles que van rozando el norte peninsular. Fijaros en esta animación de masas de aire del satélite Meteosat cómo en colores oscuros, en colores morados, se ve el aire frío y en color más verdoso, más azulado, se ve el aire cálido. Esta animación corresponde a las últimas horas y si veis todo el aire frío va discurriendo por latitudes altas con formación de esos frentes que hemos podido ver que está afectando ahora mismo a toda la zona de Inglaterra, de Escocia, con esos temporales que estamos viendo que aquí nos llegan de refilón en forma de grandes olas a nuestro mar Cantábrico, pero que sin embargo en nuestra zona están dejando un tiempo más tranquilo con solo frentes que rozan el norte y que llegan aquí a La Rioja, debilitados, en forma más de nubosidad, con poquita precipitación. De hecho, en las imágenes que vamos a ver ahora, que son imágenes de esta semana, hemos visto que antes de la llegada de estos frentes aparecen estas nubes, son nubes medias, como estas que captó Carol del amanecer, son altocúmulos, denominados también de la variedad Stratiformis y que nos indican que va a haber un cambio de tiempo en las próximas horas. Esta imagen es de Laura desde Sotés y la siguiente imagen, esta es desde Valdezcaray y de Lorenzo. Cuando veamos estas imágenes de los cielos, siempre nos acordamos de ese refrán de cielo empedrado, suelo mojado, y es que tras ver estas imágenes, el frente se está acercando y es muy probable que a lo largo de las próximas horas traiga un cambio de tiempo con lluvias, con precipitaciones, que en el caso de esta semana han sido bastante débiles y prácticamente se han quedado en zonas de montaña. Y en cuanto a la previsión para este fin de semana, en principio había mucha discrepancia entre modelos a la hora de saber qué es lo que iba a hacer. Los modelos americanos se inclinaban porque el anticiclón de las Azores entraba en la península dejando un tiempo estable y soleado, y sin embargo los modelos europeos lo alejaban de la península favoreciendo la llegada de vientos del norte con nevadas en cotas bajas. Yo me preguntaba al principio de semana que a ver quién se llevaba el gato al agua y creo que nos vamos a quedar justo en la mitad. Ni el anticiclón va a entrar tanto ni va a estar tan alejado como para que llegue esas nevadas, ese frío, esos frentes. Así que durante el fin de semana que vamos a comenzar, lo que vamos a notar es que sí que se acerca el anticiclón, pero que los frentes no llegan a entrar. Los frentes van a rozar el norte peninsular y a la Rioja van a llegar debilitados. Vamos a notar, eso sí, que el cierzo va a soplar, va a soplar incluso con rachas moderadas a fuertes en zonas de montaña y el tiempo que vamos a ver a lo largo del viernes es que los cielos van a estar más nubosos en zonas de montaña, en zonas del oeste de la región y menos nuboso en el valle y en Rioja baja. Con una cota de nieve que va a ser relativamente alta, ya no va a ser tan baja, podemos encontrar nieve a partir de 1.500 metros y temperaturas que se van a mantener en los valores de esta semana. Quizá el viernes van a bajar un poquito más, nos encontraremos con máximas en torno a los 12 grados en el valle y mínimas en torno a 2 y 4, con heladas ya solo en zonas de montaña. El sábado continúa el anticiclón posicionado en el Atlántico frente a las costas de Portugal y sigue los frentes rozando el norte peninsular. Cuando llegue el frente a nuestra región, que como ya os digo, va a llegar debilitado, tendremos más nubosidad y pocas precipitaciones, pero sobre todo en zonas de montaña y si aparecen en el valle, pues más hacia el oeste que en zona de la Rioja baja. Como os digo, el cierzo va a soplar, lo vamos a notar, y las temperaturas el sábado van a bajar un poquito. No así la cota de nieve, que va a estar, como ya os decía antes, alta por encima de los 1.500 metros. Y el domingo parece que el anticiclón se quiere acercar un poquito más y aunque haya nubosidad, pues se va a quedar prácticamente en zonas de montaña, siendo en el valle el tiempo con más soleado, entre nubes y claros, con el cierzo que se va a mantener y con temperaturas que también se van a mantener en valores similares. Así que este fin de semana, tiempo variable, peor, con más nubosidad y algunas precipitaciones en zona de montaña y más llevadero en el valle con más sol y menos nubosidad. Y toda esta información la podéis encontrar en la página web, en metrosojuela.es, o en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, donde cada día vamos actualizando previsiones y a la vez vamos mostrando fotos y vídeos de los que me enviáis. Vamos a terminar el programa, como todas las semanas, con imágenes, como siempre os digo, no me gusta que veamos todas de nieve, así que un poquito de nieve, atardeceres que también han sido muy bonitos, amaneceres, algunos arcoiris. Animaros a seguir, a que sigáis enviando esas imágenes al correo electrónico o a las redes sociales para poder disfrutarlas cada semana. La semana que viene parece que el tiempo se va a mantener en esta línea, incluso puede que las temperaturas asciendan más, así que se prevé una semana tranquila y parece que los próximos cambios hacia más frío, hacia posibilidad de nieve, ya tendríamos que esperar de cara al fin de semana. Así que la semana que viene contaremos todas estas posibles cambios aquí mismo en La Rioja y Cía. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!